hola mis hechizadas y mis hechizados hoy vamos a hacer un interactivo que también va a estar en participación ya comenté que a finales de este mes yo voy a regalar lecturas de energía ya hicimos dos vídeos que ambos están participando por lecturas de energía ya vamos a sortear dos tipos de lectura de las que le comenté y con este vídeo con los comentarios se va a sortear la tercera lectura de energía por cada comentario de cada vídeo participa esa gente por el segundo participa de las otras personas y este va a ser el tercero ya el tercer vídeo vamos a hacer un interactivo que es lo que te diría tu ex que no te dijo o le gustaría que tú supieras ya les tengo un regalo sí también y voy a hacer una canalización diferente ya y esta canalización espero que les guste porque vamos a traer de invitados a la energía de gabriel garcía márquez ya así que comenzamos esta lectura y te invito a suscribirte al canal mientras más hechizadas y hechizados seamos más contenido subo seguido ya así que los invito a suscribirse a recomendar el canal para que subamos más contenido si es que ustedes quieren tener un contenido más frecuente ya comenzamos la lectura y vamos a elegir cuatro pelones pequeñitos donde tú vas a poder elegir ya la opción uno va a ser el verde olivo que es muy maravilloso la segunda va a ser el velón fucsia sin fucsia el tercero como el anaranjado y el cuarto velón el rojo ya vibra vibra con esto si tienes más de un ex perfecto lo haces con uno con dos con tres aquí no hay limitaciones tú puedes hacerlo perfectamente con lo que tú deseas aplicable para ex obviamente como un interactivo es difícil que resuene a cabalidad a todo si te resuena simplemente porque el mensaje es tuyo si no resuena para nada elige otro velón o elige otro vídeo simplemente el mensaje no es para ti será para otra persona ya de antemano les agradezco todo por ver mi trabajo comenzamos desde ahora ya uno dos tres cuatro vamos a la opción opción uno bueno ustedes verán ahí que tengo hartos negros porque los voy a ocupar todos y dos comienzo con la canalización del señor marques se los leo siempre habrá gente que te lastime así que lo que tienes que hacer es seguir confiando y solo ser más cuidadoso en quien confías dos veces bueno ya hay una energía un poco la defensiva con esto y puede ser una persona que que vibra y perfila esta opción de que que tú le pagaste mal o que de alguna u otra manera entregó mucho y no recibió lo mismo ya es respetable cada punto es respetable y cada experiencia también es respetable no va a ser lo mismo para uno que para otro entonces vamos a ver cuáles son las energías primero de esto concéntrate en la persona inhala y exhala lo mismo e bueno y y yo yo y y y y y ya vamos a ver si esta persona vibra mucho en lo que tú le transmitiste eso es indiscutible es indiscutible por donde se vea recordemos un poco lo que decía el señor García Márquez siempre habrá gente que te lastime así que lo que tienes que hacer es seguir confiando y solo ser más cuidadoso en quien confías dos veces aquí me hace abrir un poco más la perspectiva de respuesta porque aquí lo que pudiera estar dando va a entender que también te puede estar dando un consejo esta persona o una persona que sí, que hizo mucho y que tú ibas en una especie de desconfiado no de entrega, esta persona que le gustaría a esta persona que es lo que no te dijo o que realmente vibraría decirte hoy por hoy siempre y cuando y aplico a las personas que sean tu ex bueno, esta persona aplicaría en ti el tema de la desconfianza el empoderamiento y todo el tema esta persona diría aunque conectamos recíprocamente y obviamente me movilizaba la pasión y el deseo no puedes negar que es lo que sentimos de recíproco que a ti te molestara que a ti te molestara simplemente el hecho de que yo no te diera la postura o netamente lo que tú querías no, eso no significa que yo no tuve sentimientos por ti sí creo que eres una mujer bastante potente seductora, atractiva súper independiente súper empoderada eres una persona poderosa curvilínea que se sabe arreglar, armonizar que tienes energía enigmática una persona multifacética que no te quedas en una postura que el poder tuyo de la seducción está en la ocurrencia que me gusta tu curvatura en fin ya con estas cartas de Bas y Matahari habla de que esta persona si te daba un lugar y esta persona está hablando de eso hasta cuando con tu desconfianza honestamente me juzgas mis actitudes en fin si, tú eres una persona que te enfocas mucho en el amor el amor que tú diste en fin y que cambiaste y que ya no eres la misma no te voy a negar que era una persona que podría vendar con bastantes personas sin embargo tú fuiste el brindy perfecto creas o no creas si había una especie de inseguridad en ti te pasabas a comparar con las otras personas o con las otras opciones de mi vida y sin embargo contigo sentía un par sentía algo que podíamos construir construir inclusive un poco más allá sé que en parte sé que en parte la decisión era de mi mano era de mi mano y todo el tema nosotros perfilábamos para algo grande nosotros perfilábamos para un compromiso perfilábamos para entrar en nupcias o en una evolución a nuestro compromiso sin embargo tú fuiste la gatillante o el gatillante para elegir en esto siempre con tu desconfianza siempre tú desconfiando de mi relación anterior y no te diste cuenta que yo te veía como un par si te molestaba que yo fuera y viniera que iba un poco más del enfoque pasional y no era tan afectivo como tú o no te daba las demostraciones como tú si no te voy a negar que pensaba en dos personas si no te voy a negar que tenía opciones sin embargo tú siempre fuiste una persona bastante relevante sé que mi grado de culpa o de responsabilidad es no yo haber direccionado las cosas por ende estoy viviendo lo que estamos viviendo este amor imposible yo a mis propios votos y tú a tus propios votos sí fantaseé mucho en distintos aspectos contigo sentí que podíamos brindar bastante me encantaba mucho cuando compartíamos esos tragos esos cafés esos momentos de nosotros donde netamente sentía que contigo tenía el compromiso aunque tú pensabas que yo te daba vuelta a la espalda y que no me quería comprometer contigo porque siempre había esta inseguridad tuya esta desconfianza tuya de que porque a mí no es la otra persona siempre echándole la responsabilidad a la otra persona y no te voy a negar que la otra persona con quien tú tú te comparas en fin también tiene su encanto y todo el tema pero para mí tú eras la seducción de esta persona si recuerdo en nuestros pequeños lugares nuestros momentos te acuerdas de ese lugar cercano cercano a esa parroquia cercano a esto cercano a tu devoción sé que todavía me puedes estar pensando porque yo todavía te pienso en lo que tuvimos y lo que no fue todavía te sigo pensando aunque no actúe estoy encerrada en mi situación porque nuestro mundo se fue abajo y netamente los dos salimos afectados de esta situación eso puede saberlo tan solo Dios pero nadie puede negar que si yo tuve la voluntad contigo y todavía te miro a distancia te miro a distancia porque porque esta situación murió si hago me da culpa de que yo me puse mucho a la defensiva pero me doy cuenta también que cuando me puse a la defensiva también tenía bastantes cosas bastantes carecias mentales que tenía que solucionar y de una otra manera yo si traté de accionar rápido la seducción y soy muy consciente de que lo que te ofrecía a ti no te gustaba soy muy consciente de eso pero sin embargo yo siempre contemplé ese lugar siempre contemplé eso que tú querías conmigo porque sentí que lo de nosotros había amor había reciprocidad y que de una otra manera esto estaba enviado si tuve bastante celos si tuve bastantes conflictos aunque te di vuelta la espalda y me quedé en mi zona de confort me doy cuenta quién está conmigo y quién no lo está y me enojo y me doy rabia conmigo mismo porque en vez de generar la magia hacia ti te di vuelta la espalda creyéndome como mágico como que tenía todo solucionado sin embargo ahí estoy mirándote con la pasión apuesta que tengo hacia ti siguiendo mi trabajo siguiendo trabajando en mis cosas en mis proyectos y netamente dejándote con un bloqueo a ti por no entender esto porque yo tuve esa actitud contigo y sé que hasta el día de hoy tú te lo puedes preguntar y puedes darte mil excusas siempre serás mi amor imposible y serás mi amor imposible simplemente porque tú nunca te diste cuenta que yo también veía lo mismo que tú una evolución de nosotros un compromiso más con nosotros tú no lo viste pero yo si lo quería contigo ahora no sirve porque las cosas están difíciles también me enojo me enojo mucho pero quiero que quiero que sepas que yo si sentí lo mismo que ti aunque a ti te enoje que no te haya dado la situación que no te haya dado lo que tú hayas querido no es porque nunca lo haya pensado no es que nunca me lo haya imaginado o declarado hacia ti contigo futuro y ahora yo sigo trabajando en mis cosas y si de una otra manera todavía tengo ese bloqueo lo sigo teniendo bueno aquí lo que no te dijo tú es en una palabra que siempre serás un amor imposible ya por esto por por no ver esta persona hace mucho reparo en esto hace reparo de que esta persona si quería lo mismo que tú ya y como que nunca lo supiste ver o entender claro a su manera y a su forma una persona que estaba con bastante bloqueo también te encuentra muy seductora muy atractiva que tú te quedaste en comparativa con otra persona o que netamente una tercera persona aquí jugaba un poco de discordia ya sea antes durante o después y pasa esto ya la persona también es consciente por no dar más en su momento obviamente todo se fue a pique si es una persona que también dice que disfrutó tragos o café y un lugar en común donde siempre se juntaba podía haber sido algo como céntrico o cerca de una parroquia o una iglesia es una persona que dice como que entre comillas te dio vuelta a la espalda no era tan así si hace me da culpa que la decisión también era de esta persona ya y bueno les recuerdo la canalización con el señor márquez siempre habrá gente que te lastime así que lo que tienes que hacer es seguir confiando y solo ser más cuidadoso en quien confiar dos veces siento que es una persona que a través de todo este pack completo es una persona que también no se la jugó en su momento o no fue el suficiente canal para transmitirte en su momento esto ya así que esto esto es la realidad es una persona que si se ha inusualizado contigo pero es una persona que las cosas se dieron a destiempo y la persona tú podías haber tenido un poco el debe porque la persona ya tenía una especie o ya tuvo una relación anteriormente que le había marcado antes de ti pero eso no significaba que la persona no le pasaba contigo ya nos vamos a la segunda opción una persona que le gustaba mucho físicamente también pero aquí también se cerró el ciclo ya netamente porque alguien iba y venía faltó como la la jugadita también pero es una persona súper consciente de lo que vio contigo y reconoce los afectos gracias opción olivo nos vamos a la segunda opción que es la velita fucsia vamos a leer todo el señor marques dile que sí aunque te estén muriendo de miedo aunque después te arrepientas porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no dile que sí aunque te estén muriendo de miedo aunque después te arrepientas porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no wow creo que una persona se replantea mucho el tema y sabe que si de alguna manera no te dice algo positivo o un sí o un favor obviamente que la persona se va a arrepentir ya esta persona es como si tuviera las penas del infierno como dice siento mucho eso mucho pensar me canaliza de hecho hasta como que me da frío ya siento que la persona puede ser muy de piel es una persona sensible pero a lo mejor tal vez muy muy determinado ya así que concentrémonos en esta persona a ver qué te diría en estos momentos que no te dijo o que quisiera que tú supieras ya tu ex opción 2 a ver opción 2 wow ya veamos bueno aquí siento que voy a hacer una especie como que mejor se pueden enojar algunos pero la primera era una persona que igual había como una incertidumbre porque se terminó en ese punto y es como que cada persona podría dar una percepción en este caso siento que las cosas más o menos están claras para dónde va la situación bueno pueden resonar o no ya a ver qué te diría esta persona aquí ya vamos a ver un poco más todo el panorama esta persona es una persona súper pasional o conectado de una manera muy pasional contigo eso lo tiene bastante marcado lo va a tener bastante marcadísimo sin embargo es una persona que también recuerda mucho la pasionalidad pero da vuelta un poco la espalda ya sea que tú tengas otra pareja o ya sea que esta persona no quiere ver cuando tú te comprometas con otra persona o algo por el estilo ya sí eres una persona que trata de buscar un equilibrio te reconoce así y me llegan bastantes cosas y las voy a comentar todas aquí pueden ser personas bailarinas o personas que les gusta hacer limpieza o medias chamánicas aquí pueden ser personas que a ti o la otra persona le gusta el tema de los autos ya porque o son mecánicos porque veo muchas ruedas o moverse autos bicicletas o mucho desplazamiento ir de allá para acá para allá para acá personas fuertes pero siento fuertes mentales sí podrían ser fuertes físicamente pero el mayor potencial va con eso ya ahora una persona fuerte mental no significa que va a tener todo en eso pero sí va a tener una convicción en mantenerse un punto de vista ya también siento mucho una fecha de cumpleaños o un aniversario de boda en algunos va a ser aniversario de boda y en otros van a ser una fecha de cumpleaños ya alguien estudiando o tal vez irán estudiando cuando conectaban medio cosita ya sí como que alguien o les falta el tiempo o ir de allá para acá en fin tal vez aquí veo también personas que evolucionan tal vez alguien tenía una bicicleta después se compró un auto o una evolución de algún tipo y veo mucho esto en algunos es un cumpleaños en otro es un aniversario de boda o algo por el estilo ya es como que en algunos es algo nos comprometimos y después obviamente cambia porque esta es la lectura del ex pero aquí veo bastantes cosas y también me transmite no sé si a algunos les resonará eso pero netamente me llegó el guasón de batman ciudad gótica ya no sé si ciudad gótica porque a ti o a la persona especial le gustaba las series de batman o simplemente el hecho por el hecho de de aquí como poner a un villano o eso o a ti te gustan los chicos malos o a esta persona le gustan las chicas malas o algo por el estilo ya bueno hay que recordar también que en los distintos batman especialmente el guasón había sufrido ciertas cosas tal vez tú tienes o la otra persona tiene algún problema o le gusta mucho el maquillaje o le gusta pintar porque es actor o simplemente porque es malabarista o hay una especie de cosa sirquense o simplemente si nos posicionamos a la película guasón guasón tenía un problema ya un problema que no podía controlar que era con el tema de la risa ya no me acuerdo específicamente cuál era la enfermedad o qué le producía eso pero había un desequilibrio o esta persona tiene una actitud o tú tienes una actitud que es poco comprensible para otro ya me llegan todo eso y recordar esto ya dile que sí aunque te estén muriendo de miedo aunque después te arrepientas porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas que no ya y aquí sí me hace mucho sentido con lo señor señor marqués porque es una persona que bastante impulso y pasionalidad le pudiste haber provocado si eso es indiscutible pero siento que tú a otra cosa mariposa y aquí una de dos pero siento que en el menor grupo es que por qué no no me elige a mí elige a otra persona pero en otro es que en la persona que tú estás preguntando la persona no quiere ver cuando tú tengas otra vinculación o ya tienes otra vinculación y desde ahí de esta manera está cegada esta persona si dije que la energía está bastante equilibrada porque esta persona se posiciona en él o en ella y esta y esta persona te reconoce y te reconoce como Mave ciclos y ritmo honra los ciclos de tu cuerpo y los niveles de energía y las emociones y Rian Gosling bueno no sé las personas que les voy a les voy a escribir a ver denme un minuto les quiero mostrar algo que para algunos les va a hacer sentido este tema musical ya es en inglés así que no me lo sé por eso lo estoy buscando para que bueno después ustedes lo puedan escuchar en su casa y todo el tema a ver si lo encuentro yo sé que lo tengo en mi archivo solo un minuto solo un minuto aquí está aquí está break me streed a ver espérenme me voy a poner en inglés no se lo voy a poner en español para que si aquí si puede haber una energía así les voy a cantar un poco pero en español nunca dejaré que otra chica como tú me someta creo que creo que es una persona que le puede gustar mucho el auto o el mecánico es una persona que dice anoche tuve el sueño más extraño navegué hacia China en un pequeño bote para encontrarte y tú dijiste que tenías que lavar tu ropa hay que mucha agua también no quería que nadie te abrazara qué significa eso y tú dijiste no hay nada que rompa mi ritmo aquí estamos la de los ritmos nadie me va a retrasar o no tengo que mantenerme en movimiento no hay nada que rompa mi ritmo estoy corriendo y no tocar el suelo o no tengo que mantenerme en movimiento estás en el camino y ahora rezas para que dure el camino anterior era rocoso pero ahora te sientes arrogante me miras y ves tu pasado esa es la razón por la que estás corriendo tan rápido ella dijo no hay nada que rompa mi ritmo nadie me va a retrasar o no tengo mantenerme en movimiento si me encuentro si nunca dejaré otra chica como tú tú me arrastre si me encuentro con una chica como tú le diré no quiero estar con una chica como tú tengo que decir no hay nada que rompa mi ritmo nadie me va a retrasar la canción la canción la canción es de mate wilder ya y es lo que les canté en español porque les les canté un poco esa canción ya esta persona podría netamente justificar que la actitud que tiene al día de hoy por hoy es que tú de alguna manera tú tuviste una actitud que no que no le gustó que no le simpatizó y es por eso que también va con eso aquí de alguna manera aquí siento que aquí puede haber un equilibrio ambos hicieron algo tal vez esta persona te hizo más o tú le hiciste más según percepción de cada persona pero aquí hay bastantes cosas que sanar ya recuerden que la canalización de García Márquez dice dile que sí aunque te estés muriendo de miedo aunque después te arrepientas porque de todos modos te vas a arrepentir toda la vida si le contestas es que no pero ambos quieren seguir su ciclo de hecho este personaje quiere seguir su ritmo y tú estás con esta energía de Mave ciclos y ritmos ya entonces esta persona es como como que las cosas tienen que fluir agua que no es de beber déjala correr me llega mucho eso y la persona también es como no pues yo te entregué todo te entregué mucha pasión y todo el tema y tú de alguna manera me pagas así ya también siento un centro muy emblemático o algo por el estilo aquí podría llamarse perfectamente el GAM que bueno es un edificio donde se hacen cosas culturales y todo el tema no se me transmite eso por lo menos aquí en Chile hay algo como parecido así y en algunos les va a resonar esto aquí hay una muerte y una transformación por una tercera persona hay algo que cambia de una cosa que iba como por una estabilidad y cambia ya donde tú también pones los puntos frente a la y esta persona te diría tú cambiaste cambiaste y me dejaste un poco knockout ya y aunque traté de avanzar rápido para arreglar esta situación cuando en el momento oportuno me di cuenta tú de alguna manera me querías dominar aunque tú decieras que yo te iba a dominar sin embargo yo no voy a entrar a tu yugo porque tú tampoco me dejas entrar a tu yugo esta persona al no ver que tú tomes una determinación lo que él considere o ella considere que tenga tomar una determinación contigo es una persona que mantiene su postura aunque se vaya todo al rábano por decirlo de alguna manera aquí hubieron unas terceras personas que también hicieron cambiar tu actitud tú pudiste haber tenido un compromiso con esta persona o netamente entró una tercera persona aquí si en algún momento esta persona te fue en fia o empezó a darle más energía a otra persona tú también te permitiste algo y aquí es como que hubieron un empate ya entonces esta persona como que dice bueno traté de arreglar la situación aunque la experiencia a ti nadie te engaña traté de sacar este bloqueo pero tú me querías dominar y yo no quiero eso la persona siento que toma una actitud bastante inmadura que te diría esta persona que diría que nadie me domina nadie me controla ni tú ni tú ni alguna persona que vuelva a conocer así de gatillante sería esta persona si yo tengo mi verdad aunque destruya la coronación te veo dándome la vuelta a la espalda a los sentimientos que en algún momento tuviste conmigo si me quieres dominar pero desde una manera hipócrita diría esta persona o sarcástica pero yo sé y es por eso que te hago travesuras o tengo estas actitudes contigo ya de una u otra manera tengo opciones o me muestro inmaduro con respecto a ti porque de una u otra manera si miro a distancia y de alguna manera tengo la herramienta para dominar esta situación y no voy a dejar mis inicios lo que yo quiero hacer por ti ni por nadie por ti ni por nadie ni salen las dos reinas de espalda de espada muy ideal sea muy rica sea o muy rico sea no lo voy a hacer nadie me va a dominar aunque vaya con eso sin embargo sé que me voy a arrepentir porque hay aspectos entre nosotros dos pero voy a plantar todo lo que sea para crear un futuro aunque eso me implique estar solo y me vaya con mis sentimientos internamente bueno este 8 de copa habla de una ilusión pero una ilusión como renacer incluso si esta persona dice bueno ya tengo toda mi vida como un poco arruinada espero que en algún momento en otra vida tal vez se arregle si a veces podría estar un poco marcada en la espiritualidad con un poco con el egoísmo ya quien hizo primero a esto y hay una especie de viste y directe que las finales no soluciona mucho no sé me llegan muchos temas del guasón no sé que le vendrá eso pero las personas que han visto batman 1 como el uno de los primeros el guasón usaba esta estos gorritos boinas creo que se llama ya vamos con eso entonces entonces que te diría esta persona que nadie me va a dominar ni tú ni nadie ni la misma presidenta ni la misma mi universo nadie ya pero de una otra manera sabe que se va a arrepentir porque es una persona que tiene sentimientos por ti y también un poquito celosa y encubierto y por eso no quiere ver ya así que eso va para la opción 2 nos vamos a la siguiente opción que no te diría que nadie me va a dominar eso sería en una palabra nos vamos a la tercera opción la opción damasco que te diría esta persona ya pero primero vamos con la canalización del señor marqués te confieso que no tengo un instante sin pensar en ti que cuando como que cuando como y bebo tiene tu sabor que la vida eres tú a toda hora y en todas partes que el gozo supremo de mi corazón sería morirme contigo y ahora ahora nada me basta con que lo sepas ya es una persona que dice bueno es como si bueno así son las cosas de la vida y vamos con el tema ya te lo digo nomás para que te vaya enterando ya pam pam vino vino esta persona vamos a ver concéntrate en esta persona quien lo que que te diría o lo que no te dijo tu ex o quiere que sepas al diablo ya aplicable para él si se nota resuena déjalo ojalá resuena al 100% contigo y también recuerdo que puedes participar a la tercera lectura de energía aplicando tu comentario o tu experiencia con tu persona especial o con tu ex persona especial porque esto es de los ex y te invito a seguir recomendando el canal para que seamos más hechizadas y hechizados y subamos más material más seguido porque de eso va a depender mientras más suscriptores suban más seguido sea el contenido y más seguido y Y ya está. Y ya está. Hay mucho Capri, mucho Virgo y Géminis, muy fuerte, pero algunos va a resonar así. Bueno, les recuerdo un poco la canalización con el señor Marqués. Te confieso que no tengo un instante sin pensar en ti, que cuando como y bebo tiene tu sabor, que la vida eres tú a toda hora y en todas partes, que el gozo supremo de mi corazón sería morirme contigo. Y ahora, ahora nada. Me basta con que lo sepas. ¿Ya? Eh... 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 Bueno... Si ahí está, para no perder. Bueno, estaba, quería mostrarles algo, pero no lo encontré en este momento. Pero tampoco es tan relevante. No nos vamos a morir por eso. Ya. Aquí me vibra... Eh... ¿Cómo decir los elementos primero? Pero... Siente que... Que no era el momento. Aunque, bueno, creo que personalmente ambos asumieron que no era el momento de cada uno, pero sin embargo, ahí estaba el momento. Claro, ambos enfocados en un aspecto y el otro. Creo que ahí nunca fue el acuerdo en sí. ¿Mmm? ¿Mmm? Eh... Creo que esto quedó como en intenciones y siento que la vida está dando toda la tela para que te hicieras un buen vestido con esto. Literalmente hablando, obviamente. Eh... Veo como mucha disputa. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto otro. ¿Mmm? Y... Y veo como ustedes se conocieron cuando jóvenes o en adolescencia. O en adolescente. O eran compañeros de algo. Porque... Veo como energía de la misma edad. O netamente hubo aquí un trato como de paridad. Sin embargo, mientras alguien lo vivía como un gran amor, alguien lo vivía como una gran oportunidad. Sin embargo... Eh... Siento que alguien no lo tomó así. ¿Ya? Creo que sí el tema de la comunicación podría ser bastante buena. Pero no sé si se logró completamente materializar el potencial de comunicar. Porque aquí tenemos una sota de oro. Y aquí tenemos un haz de oro y tenemos el mago. ¿Ya? Como que siento que aquí no se logró a consumar. ¿Mmm? Y de base tenemos la energía del ermitaño. El ermitaño siempre anda buscando lo correcto. Y al final es como que... La conexión espiritual existe. Pero la materialización deja un poco el debe o no llega lo suficiente a pesar de que estaban todas las herramientas estupendas. ¿Ya? Las vibraciones de usted de esto. La insatisfacción emocional. Aunque tenga todos estos pretendientes. Ninguno me satisface. Y de igual te voy colaborando. A pesar de que tengáis esta actitud. Eh... Creo que esto era un camino. El que ustedes se conocieran. Era para que avanzaran. Y no avanzaran en conjunto. Era un camino para que ambos avanzaran de alguna manera. Y también tuvieran la posibilidad. Como que barajaran. Que realmente era oportunidad para ti o para esta persona. ¿Ya? Para ti era una oportunidad. El gran amor. O con alguien con quien tú te podrías establecer. ¿Ya? Y es como que impuso un poco la prueba del destino. Creo que pudieron haber sido estudiantes. O conocían algo que estaban aprendiendo. O algo compartían en conjunto. Porque... Eh... O por ejemplo iban en la universidad. Pero tú eras de... De psicología. Y la otra persona era de arquitectura. Pero ambos estudian en la misma U. ¿Ya? No sé. Siento que hay algo ahí con respecto a eso. O había una especie de deporte. O algo artístico. O taller. Va mucho con el tema. Y... Y sí siento que a ti. Te considero una persona súper creativa. ¿Ya? Sarabasti. La carta de las artes. ¿Ya? Aquí está el padre de la psicología. ¿Ya? Freo. ¿Ya? Eh... Siento que esta persona mientras trataba de sanar a alguien en su vida. X. Es lo que gastaba mucha energía. Y tú, tú decías, no importa. O sea, sigamos colaborando. Tú ponías empeño. Y la persona no se daba 100% a ti. No porque no supieras que eres un gran ultrafondo emocional. Sino que esta persona estaba o estaba enfocado en su trabajo. O estaba tratando de salvar a alguien que no estaba bien. Pero no eras tú. ¿Ya? Aquí pueden ser personas médicos. Aquí pueden ser estudiantes de medicina con médicos. Hay algo ahí. Pero hay un trato par. Independiente de la profesión o ocupamiento que fueran haciendo. Veo como mucho sudor. Por eso dije algo deportivo. O algo por el estilo. Eh... Me llega mucho esto. A ver, ¿qué te diría esta persona? Sé que tú tenías intenciones conmigo. Aunque yo te diera todo. La oportunidad estable y emocional. Pero no quería generar ningún tipo de dolor. Porque ya tenía una especie de dolor. Entonces, por eso es como había un desafío. Yo me resistía a ti mientras tú te la jugabas y viceversa. Eh... Creo que nunca llegamos a un canal completo. Sin embargo, hoy por hoy me doy cuenta de esto. O sea, podríamos haber sido un equipo bastante completo. Eh... Hoy por hoy siento que tenía todas las herramientas y nunca las tomé contigo. Y tú mientras ibas. Mientras tú sigías jugando e intentando con esto. Yo iba a otro tema. ¿Ya? Es que faltaba cerrar un ciclo. Y yo de alguna manera esperaba reconciliarme con alguien. ¿Ya? O reconciliarme con mi profesión o con alguien. Creo que eres una persona bastante... Eh... Eh... Mágica. Pero siento que tu potencial se echaba a correr conmigo. Esta persona diría perfectamente. Sí. Netamente era tener todo el potencial. Y netamente perdiéndose. ¿Mmm? Eh... Sí tenía actos viciosos contigo. Y sí... Sí... Que de una u otra manera igual andaba con el vestido en la cartera de esta persona. Pero lo dice como de manera literal. ¿Mmm? Pero... Yo no... Yo... Esta persona te diría... Yo sé que no te di. ¿Ya? Porque... Yo quería ver algo más a la larga. O analizar. Sí... Una persona seductora. Seducción sentí por ti. Pero... Esto es implicada traición y engaño. Porque yo tengo algo pendiente con la familia. Con un pasado. Y... Netamente lo único que te di carencia. No te di nada. Esta persona diría... No te di nada. Y es por eso... Eh... Por eso que todavía me cuestiono y todavía pienso. A ver... En esto... No sé si... Un ex ex de tal. Porque siento que es un ex que pudo haber hecho más. Y nunca se generó esa vaina. Ojo una persona que se quedó ahí. O tuvo una actitud buena. Ya voy a crear. Y después netamente no quedó muy allá. Eh... Porque... O la persona que tenía un traumita. Y tenía que ir a terapia y todo el tema. Recordemos un poco lo que dice esta persona. A través de la cabeza. Te confieso que no tengo un instante sin pensar en ti. Que cuando como y bebo tiene tu sabor. Que la vida eres tú a todo ahora y en todas partes. En el pozo supremo de mi corazón sería morirme contigo. Y ahora... Ahora nada. Me basta con que lo sepas. Ya... Esta persona... O sea... Te puede pensar y todo el tema. Quedarse con el tema. Así como la introspección del ermitaño. Ya... El ermitaño está hipo. O sea... Y aquí está el mundo. O sea... Ya... Sé que habría sido una buena oportunidad evolucionar contigo. Que podría haber tenido el amor, la estabilidad y todo el tema. Pero cierro el ciclo. O sea... De alguna manera... Te... Te admito. Ya... Que podíamos haber sido un gran potencial. Ya... Y podíamos haber netamente sido un equipo. Ginny Jan. Receptividad y todo el tema. Pero... Pero... Yo... Yo... Yo te pienso en todo el tema. Pero... Te digo para que sepas porque yo no voy a accionar. Esta persona tampoco piensa accionar. Ya también te reconoce que tú colaboraste con la situación. Pero él no quiso. Ahora... No es algo simplemente contigo. Porque esta persona tenía más opciones y no va con eso. La persona estaba tratando de sanarse una relación traumatizada. O estaba tratando de salvar a alguien. Ya... No sé si a alguien le gustaba el béisbol. O el fútbol. Hay algo ahí. O... Alguna disciplina que... Que es cómodo. Pero no es de gusto de todo. Hay algo ahí. Sí. Esta persona... Eh... Te diría. Continúa nomás. Sí. Continúa nomás. Porque... Eh... Yo también continúo mi camino. Mira... Así como la vida da esta potencialidad para que ambos hubieran sido un equipazo. Esta persona te dice... Bueno... Obviamente tú sigue tu camino. Yo sigo el mío. Eh... Porque yo... Yo no quiero más obstáculos. Yo doy vuelta a eso. ¿Mmm? Eh... Sigue con tus deseos. Porque tampoco te van a faltar opciones. Diría esta persona. Eh... Tampoco... También te confieso que no me iré indiferente. Eh... Pero... Me agobias. O sea... Las tentaciones es bastante agobiante para mí. Y yo una pasión que pudiera embarrar una estabilidad. Diría esta persona. No sé. Quiero que tú sepas de lo que no te dije. Es que yo me fui... Con mi amor. Me fui lejos con mi amor. Que tenía por ti. Eh... Simplemente porque mi corazón era de otra. O netamente se lo dejé a otra. A otra persona. Y... Y esa persona... Eh... Esa persona... Mmm... No me lo... No me lo trató bien. Sí. Puedo decirte desde lo lejos. Pero sin embargo sé que eso también te... Te deja a ti un poco... ¿Por qué? Sé que tú sabes que te pienso. Y te sueño. Y te deseo. Pero... Ya... Esa conquista no la voy a coger yo. No la voy a coger yo. Voy... La gente me va a aclamar. Aunque para mí esto... Eh... Sea una derrota. Porque yo voy a elegir... Mi casa. Mi estabilidad. Mi zona de confort. Y... Y eso es lo que me toca. Aunque... No viva lo que a mí me guste. Esta persona... Eh... Actualmente está en pareja. Te puedo decir... Oh... Netamente teníamos bastante potencial. Y aunque no lo esté pasando bien... Me quedo con eso. ¿Ya? Esta persona elige por otro camino. ¿Ya? Te reconoce que todo lo que tú has hecho... O sea... No es algo que pase sin pena ni gloria. Pero... No va a ser más. Sí también... Habla un poco de la energía luculiosa... Y todo el tema. Eh... Pero no va a ser más. Y tampoco se... Se come... En el coco... El coco de la cabeza con eso. ¿Ya? Quiero que sepas. O sea... Te reconozco esto... Pero no me la voy a jugar. Porque este... No... No piensa ni volver... Ni mucho menos. Y tampoco queda en esa vaina. Siente mucho... Pero tampoco... Eh... Mueve el aspecto desde otra manera. ¿Mmm? Nos vamos a la... Cuarta opción. Pero no menos importante. ¿Ya? Eh... Sirio rojo. Vamos a ver qué pasa aquí. Concéntrate en la persona. Y vemos. ¿Quién de quien no te dijo tu hecho? Le gustaría que tú sepas lo que te diría en este momento. Vamos a ver. Vamos a hacer la... La canalización con el señor Márquez. Ya. Lo cierto es que la felicidad no es como dicen. Que solo duró un instante. Y no se sabe que se tuvo. Sino cuando ya se acabó. La verdad es que dura mientras dura. Dura el amor. Porque con amor hasta morirse es bueno. ¿Ya? Gabriel García Márquez. Bueno. Es fuerte aquí. Es como que la persona tiene otra percepción de las relaciones amorosas. Eso es lo que el tiro me transmite desde una. Y a ver. Esta persona... Eh... Te dio... Te dio poco. ¿Ya? Hasta tú pudiste haber creído. O puedes creer hasta el día de hoy. Que si la persona... Fue esto un juego para la persona. O... O simplemente era lástima. O que se yo. Algo hay ahí. Eh... Sin embargo. Los dos vibran con algo pendiente. Aquí... Algo... Una conversación no se dijo. Aquí algo quedó muy pendiente. ¿Ya? O quedaba muy sentido el uno con el otro. ¿Ya? Eh... Si esta persona te genera bastante ansiedad. Me lleva mucho la energía del tiburón blanco. El tiburón blanco no se come cualquier cosa. Y... Y no entiendes por qué esa actitud. Siento que a veces esta persona... Uh... Se la jugaba todo. Y el otro día... Te lo quitaba todo. Entonces, ¿qué vaina pasa? ¿Ya? Eh... Siento que ambos guardan una introspección. El uno con el otro. ¿Sí? Eh... Desde una a otra manera. Creo que esta persona... Como te dio poco. ¿También siente esta persona que... Le habría dado poco? O... Esa persona... Diría esta persona... Ella sintió... O él sintió que le di poco. Y... Y tú de alguna manera... Eh... Tú te puedes preguntar... Esta persona ve... Lo que a mí me pasa... Y viceversa. ¡Guau! Sí. Aquí yo siento mundos muy diferentes. ¿Ya? Y ven la vida de diferentes puntos. Aquí tenemos la energía de George Clooney. George Clooney es una persona que es muy posicionada frente... Al posicionamiento frente a la vida. Y que tiene sus lucas. ¿Ya? E inteligente. Y desde eso... Eh... Se ve como un soltero codiciado. Bueno... No sé si actualmente... Vaya con esa vibra... Pero me transmite eso visualmente. ¿No? Me enfoco mucho en los recursos... En la situación económica. Esta persona vibra con el oro. Y tú vibras con... En no entender y tratar de tener esa claridad. ¿Ya? Pero esta persona te ve como Artemisa. Una guardiana. Tú y aquellos los que amas... Estás a salvo. Y espiritualmente protegido. O sea... Te reconoce... Que... Bueno... También siento que eres una persona detallista. Diría esta persona. Donde tú pones el ojo. Pones la bala. Y... Pero esta persona lo que pasa... Va enfocado en esto. Primero la economía. El recurso. La plata. O algo por el estilo. Y en cambio no. Aquí podrían ser perfectamente... Espirituales y escépticos. Me transmite mucho eso. Tú también puedes... No sé. Me transmite esto. Y esto va a ser para alguno. Esta... Tú puedes tener crío. Que si la persona cría. Que tú querías algún tipo de interés. Y por eso la persona también no se daba completamente. ¿Ya? Está sola en alguno. Sí. Aquí hablo de personas de jefe. Personas de estatus. Uff. Mucha mente. Y creo que a ti te deja esto como quebradero de cabeza. Pero esta persona tampoco le hace lo mismo. Wow. Aquí se hubieron sentimientos. Pero les voy a explicar qué pasa aquí. Después les voy a explicar por qué. Oh. Esta persona te diría. Te extraño. Te extraño que seamos diferentes. Qué vaina. Me dan ganas de... Extraño a tu amor y tu afecto por mí. Eh... Y todo el tema. Y... Y... Eh... Esta persona después que la hace. Inclusive puede mantener una postura. Y decir. No. Esto no me interesa. No es tema. Y después va. Y te espías. Pum. Entonces que se defina esta persona. Esta persona te diría de que no se me... Te espío. Sé que la embarré. Que metí las patas. Pero no puedo cambiar mi pensamiento. Porque esa es mi actitud. Me gusta hacer las cosas cuando yo quiera. Como yo quiera. Y todo el tema. Y netamente me gustaría volver a ti. No sé si para quedarme. Pero sí para volver. ¿Ya? Y cuando yo tengo esa vibra. O tengo esa calentura. Con respecto a ti. Eh... De una u otra manera. Quiero. Porque te extraño. ¿Ya? Esto te diría esta persona. Y esta persona aquí va con una celebración de aniversario. O justo... O hay una fecha súper puntual que uno de ustedes dos recuerde. Aquí siento como mucho como una oficina. O que alguien va mucho a una oficina o un trabajo. Siento que aquí como un puente. Bueno. Aquí en Chile. No sé. Esto me transmite como Plaza Italia. O como aquí le dicen la Plaza de la Dignidad. No sé. Me transmite eso. Y para mí el símbolo de eso. De la Plaza Italia. Indica dos tratos económicos. ¿Ya? En algunos les va a resonar eso. Y... Y creo que en sí. Tú puedes decir. Pero si somos iguales. O la persona te dice que somos iguales. Pero la actitud. Es como si fuera. Tu jefe. O te manda. ¿Ya? Llega eso. Aquí a alguien le gusta mucho el café. ¿Ya? Una persona que tiene mucha pega. Y tiene una oficina con más ordenada. Me transmite mucho eso. Se puede hacer tú. Puede ser la otra persona. O ambos tienen una oficina. ¿Sí? Muy autoritaresco. Pero que haya uno de ustedes dos que tienen los recursos. Yo diría que esta persona tiene los recursos. A lo mejor tú. Pero para ti no es tema tanto lo económico. ¿Ya? Vamos a recordar lo que decía el señor Marqués. Lo cierto es que la felicidad. Como dicen. Que solo duró un instante. No sabe que se tuvo. Sino cuando ya se acabó. La verdad es que dura mientras dure el amor. Porque con amor hasta morirse es bueno. Morirse es bueno. El diez de espada también implica el morirse. ¿Ya? Esta persona. Aunque siento que no te lo diría en tu cara. Y tengo que decirlo. Creo que sí podría decir. Sí. Me gustaría darme un chango. O volver a disfrutarte sexualmente. Porque te extraño. Pero hay más allá de eso. Hay sentimientos encubiertos. ¿Ya? Y las manchas. No se sacan. Y los recuerdo tú que le diste. No se sacan. Entonces. Es una verdad que duele. Y vamos con esto. Eh. ¿Qué más? A ver. Te extraño. Por lo que tú me das. Vamos a ver un poco más. Sí. Una persona que. Tuvo muy buena cama contigo. Eh. No fue una cama con tanto duradera. Que. Aquí hubo una situación. Esta persona. O te dijo algo. Que es como que te arrancó el corazón. O hizo algo que. Netamente. Te llevó a otra situación. O alguien pasó a una situación de salud. Delicada. Pero aquí tenemos el 10 de copa. ¿Ya? Y este 10 de copa. Es un 10 de copa. Entre. Aquí salen dos mujeres. Y aquí habla de igualdad de género. Aquí pueden ser amores de mismo género. O puede estar indicando esto. También con de base tenemos un 6 de copa. Fíjense. Una mano blanca y una morena. Y es como que está indicando culturas diferentes. Formas de ver diferente. As de vasto. Pasión total. Admiración. Admiración. Derrota por traición. Alguien se fue. Alguien está en distancia. Vuelven a salir. Vuelven a salir las energías de oro. Salieron dos reinas. De oro y de copa. La justicia. Verdades. Las cosechas. Un caballero de oro. Alguien que se proyecta. Olía muy lento. Interferencia. Hay miedo. Alguien que va con emociones. Una emperatriz. Una intención por atracción. Satisfacción física. Colaboración y opresión. Cansancio. Aquí siento que alguien trabaja mucho. Para no irse preso. O que tiene que pagar una pena. O algo por el estilo. De todo. De todo. Entonces. Aquí esta persona. Es una persona que netamente volvería a ti. Porque te extraña. Te diría al día de hoy. A tiempo realte extraño. Pero lo disfracería netamente por algo sexual. Pero dentro de todo eso. De todo eso. Habla de los sentimientos. Ya. Si. Esta persona. Como que siempre. Puedes ir. Estoy trabajando. Estoy haciendo algo. Te dilata. No te da. No te da primera opción. ya pero en realidad no está bien en su mundo, su mundo todo en lo económico esta persona puede netamente tener una actitud súper fuerte pero a veces tiene una actitud como súper bien la persona te diría me fui de tu vida porque netamente hay una traición y un engaño netamente te pienso mucho, me da ansiedad sé que por destino tengo que ver esto que me duele sentimentalmente miren ahí quiero que lo vean me duele sentimentalmente ahí es cuando no ve y aquí la persona ve que le duele miren aquí vuelve a salir una figura blanca una figura morena y siento que es porque somos tan diferentes me duele que seamos diferentes porque me pasan cosas es una persona que miente que engaña esta persona te dejó como una relación abierta o no se comprometió o no se comprometió más contigo me indica eso no siento tanto como ex pero sí siento como una relación que se vivió y esta relación que se vivió claro puedo ser que a lo mejor nunca tuvo un nombre o tú te sentiste así si una persona que trabaja mucho que no puede más con los compromisos que tiene y esta persona te diría bueno sigo en espera de alguna manera de revivir de revivir lo nuestro diría este te diría es revivir lo nuestro no para quedarme pero sí para para qué para netamente que me pese lo valioso o valiosa que eres pretendo más adelante comunicarme contigo y la persona como que sí que no que sí que no porque cuando hablamos de afecto la persona se complica ya aquí salió el papá y la suma sacerdotisa invertido habla de que ambos tienen sus secretitos ya yo aquí no diría tanto como ex ya o siento que ambos tienen una conexión súper grande y que ninguno de los dos lo demuestra ya o que tú elegiste a esta persona y le diste un toque especial y viceversa aquí está el emperador de la suma sacerdotisa no sé qué tanto es ya aquí los hijos o los niños es un bloqueo también diría mira esta persona quiere renacer y le conversa alguien de ti que quiere renacer y le empieza a hablar de tus cualidades de tu atributo vas a tener que tomar una determinación cuando venga ya la persona no viene para una estabilidad aunque sabe que está el potencial y sabe que tú podrías dar ese nivel ya ah pero si esta persona a ti no te da un compromiso no te da algo claro tú no te vas a ir al tema pasional esta persona puede tener todo el oro del mundo tener toda la gente que le aclama pero es una persona que que no es tan bonito su mundo como podrían creer las personas y eso es una cosa de justicia divina o es una verdad que duele bueno te diría a ti quiero reconciliarme ya lo decía por las fotos que tengo por las imágenes que tengo los recuerdos que tengo contigo quiero tener una intimidad contigo pero después no sé si me queda me quede pero sabes que en el fondo tengo sentimientos hacia ti que intenso esta persona te diría en tiempo de hoy que quiere reconciliar reconciliarse contigo no para quedarse sino para tener una buena intimidad pero no te promete que se va a quedar ya igual tú le vayas a poner cláusula me dice aquí y ojo con la canalización que dice el señor marqués dice esta parte voy a leer el pedacito la verdad es que dura mientras dura el amor porque con amor hasta morirse es bueno creo que la justicia divina le va a dar algo para que se despierte ya confirmación así que eso claro tú puedes tener otras cosas tal vez no estar posicionado tanto como esta persona o esta persona hay algo que presume mucho y que tú no lo tengas pero no están así y quiero que vean esta carta una lectura bastante intensita si bueno que es lo que dijo no lo sentí tan extra que sería sincera lo sentí como una persona que claro tú le podrías porque tuvo una relación contigo igual de peso o de harto tiempo pero la persona igual manejaba la situación o no te puso el nombre ya hay algo ahí bueno me despido de ustedes y me invito a suscribirse a mi canal espero que les guste la lectura nos vemos en un siguiente interactivo si la divinidad lo permite no te puso y no te puso Gracias.